Lo que señalaba Gonzalo es cuando estas personas saltaron el muro y estaban los soldados ahí. Ellos no sabían si esos soldados tenían orden de disparar o no, si iban efectivamente a disparar o no. Los podían haber matado a todos. Y a lo mejor si en vez de ser la cantidad de gente que fue, hubieran sido un puñado de 15 o 20, los hubieran liquidado en un momento. Sin embargo, cada uno de ellos tuvo el valor de decir, yo voy a hacer esto, aun cuando los que están al lado mío no tengan la certeza de que me van a seguir o no. Fíjense que es muy importante porque uno de los motivos por los cuales los sistemas totalitarios persisten es justamente cuando impiden que la gente tenga esa información. y cuando la gente en realidad tiene que hacer el doble de esfuerzo de lo que tendría que hacer normalmente para tomar decisiones sabiendo que los riesgos son enormes. Y esto sin querer hacer comentarios políticos actuales, uno lo puede trasladar perfectamente a lo que pasa en la Argentina hoy en muchos aspectos. La idea de que la función fundamental del gobierno es redistribuir la riqueza, por ejemplo, y que por eso entonces el Estado está legitimado para quedarse con los recursos de todos y está bendecido porque la bendición es que el Estado redistribuye riqueza, le saca a los ricos para darle a los cobres. En realidad eso, desde todos los puntos de vista, está probado que no es así. Desde el económico, que es el más claro, hasta el fáctico, no hay gobernante en el mundo que no se ha quedado con la plata una vez que la tiene, pero además el hecho fundamental de que nadie es mejor guardián de su dinero que el dueño y nadie es mejor, digamos, nadie invierte mejor su dinero que aquella persona que lo gana. Y piensen en el polidojismo porque una de las cosas muy curiosas del sistema marxista era esta idea de que cada uno de los estamentos, cada una de las clases tenía una lógica determinada, que era distinta. Los proletarios pensaban de una manera distinta que los burgueses. Y entonces eso que nunca se pudo explicar muy bien, como que si eran dos razas humanas diferentes o cuál era el problema, de que pensaran o tuvieran estructuras de pensamientos distintas, burgueses y proletarios, encaja perfectamente, modernamente, en otras formas de avance en el totalitarismo, que es cuando dicen, está la lógica del funcionario y está la lógica del particular. Es decir, este polidojismo nuevo a ustedes les dice que si ustedes ganan dinero, se lo van a gastar, se lo van a llevar del país a otro lado, lo van a gastar, lo van a despilfarrar en cosas puntuarias, mientras que si ese dinero lo recibe el funcionario, el funcionario lo va a emplear realmente en algo que es útil para la sociedad. En realidad, no sabemos cuál es el parámetro para poder decidir eso, pero él se supone que sabe en qué lo va a utilizar. Fíjense ustedes que cuando los estados gastan dinero, no están gastando dinero propio. Cuando la gente felicita a un presidente porque hizo una obra pública, en realidad tendría que felicitar a los contribuyentes que pusieron la plata, esa persona no puso un centavo, la plata vino de otro lado, lo único que hizo fue cortar la cinta. Ahora, el punto es que estamos cada vez más acostumbrados a aceptar una cantidad de preconceptos, una cantidad de preconceptos de que nosotros no podemos ser caritativos. ¿Desde cuándo la caridad se puede ejercer a punta de pistola? Es decir, ¿desde cuándo solamente voy a ser caritativo cuando viene alguien y me sacan dinero por la fuerza? Es decir, es una forma muy baja de concebir a la naturaleza humana, pensar que todos vamos a ser unos desviadados y no nos va a importar nada al próximo, cuando además la historia nos ha mostrado todo lo contrario. Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, en la época del esplendor, fueron los lugares donde las sociedades de ayuda a todo lo que se les pueda ocurrir, desde enfermedades hasta ayudar a los pobres o lo que quieran, se desarrollaron mucho más eficientemente de lo que todos los ministerios públicos ustedes pueden ver hoy en día. Entonces, conceptos de este tipo, de que es indispensable que el Estado redistribuya riqueza, que le saque a unos para darle a otros. ¿Por qué? Porque los seres humanos son malvados por naturaleza y si eso el Estado no lo hace por la fuerza, la gente por motus propios no lo va a hacer. Que el sistema de precios, el sistema de mercado, no es eficiente para canalizar las inversiones de capital. Está demostrado también, por todos los medios que ustedes quieran, que no hay mejor forma de poder invertir eficientemente el capital que a través del sistema de precios de mercado. Sin embargo, eso es sustituido por la mente de una persona que se supone que sabe cómo piensan 40 millones y cuáles son los intereses, los gustos y las necesidades de 40 millones y que además sabe cómo se va a comportar el mercado internacional desde la soja, aquel suyo, hasta las computadoras que ahora gracias al gobierno van a ser argentinas y que todas estas decisiones no van a tener efectos de ninguna naturaleza. Bueno, la teoría económica devasta este tipo de argumentos pero lo importante en un día como hoy para mí es rescatar precisamente que ese ejemplo, uno de los ejemplos más terribles del siglo XX de totalitarismo salvaje, fue construido a partir de un montón de principios muchos de los cuales son moneda corriente en la calle en la República Argentina y que muchos de nosotros muchas veces nos repetimos hasta si no nos cuentan porque además es políticamente correcto decirlo y a pesar de que no pensemos en ello eso me parece fundamental y sobre todo, por otro lado, rescatar que cuando este tipo de gérmenes se empiezan a desarrollar en los países se requieren mucho más principios morales en la gente para poder enfrentarse a ellos porque el esfuerzo que uno tiene que hacer es muy superior y cuanto más avanza el totalitarismo mucho más sangrientas o mucho más difíciles mucho más complejas para hacer las soluciones a esos problemas cuanto más avanza el control cuanto más avanza el poder por encima de la gente desgraciadamente, bueno, así han terminado con miles de millones de muertos todos los regímenes totalitarios del siglo XX podemos después, en algún momento, decidir en discutir alguna de estas cosas pero me parece que este es el mensaje que yo les quería dejar hoy veamos, o sea, la historia no se repite inexorablemente pero cuando analizamos las ideas sobre las cuales ocurrieron ciertos hechos en el pasado podemos pensar, sí, que si repetimos esas ideas de alguna manera, algunos de esos efectos se pueden repetir y que no hay casualidades en la historia es decir, en realidad no fue casualidad que surgiera el bolcheviquismo en su momento hay momentos históricos donde hay situaciones que permiten que ciertas ideas prendan y no es casual que después se desarrollen en el modo que se desarrolla las ideas son lo que generan los totalitarismos y las ideas son las que destruyen los totalitarismos los totalitarismos no se destruyen cuando la gente simplemente agarra un palo y sale a pegarle al funcionario porque eso lo va a hacer el día que esté convencido de que eso hay que hacer eso le pasó a los alemanes que sin saber si los iban a matar o no con los soldados que los miraban atónicos al costado decidieron en masa saltar el muro en realidad habían captado determinadas ideas y decidieron que era el momento de ponerlas en práctica las ideas son fundamentales para todo y me parece que más allá del hecho histórico fundamental que estamos conmemorando hoy tenemos que aprender de los gérmenes que produjeron aquello y tratar de evitar que esos gérmenes puedan prender en la Argentina algún día muchas gracias gracias gracias